Que me tuve querido y volvemos Que el señor Gabriel a perdonarte Y a querernos como el flujero Te quise mucho cuando te quise Que ahora que amo contigo tienes parecido Pero distinto que mis sentimientos Porque eres bueno y tu chile eres buenísimo Que te quise mucho cuando te quise Y a querernos como el flujero Que te quise mucho cuando te quise Aplausos